Crecer es ser el primero en llegar, es participar si sabes, preguntar si tienes dudas. Crecer es romper fronteras, es ir más allá, es tener iniciativa. Crecer es no salir hoy por un mejor mañana, es una batalla contigo mismo. Crecer es ganar confianza, respeto, es decir quiero, es sentir puedo. Es empezar todos los días, todos los años, toda la vida. Universidad ESAN, decide crecer. Admisión 16 de noviembre.